Música Buenas noches, que vamos a dar comienzo a la charla coloquio, ¿sabes? Que hoy es un día muy importante, porque sabéis que ustedes no son un complemento, la mujer no es un complemento en el carnaval, sino que es parte importante del carnaval. Lo que es que se lo queráis vosotras, pidáis ese paso hacia adelante que tenéis que dar, ¿sabes? Que a nosotros nos hace falta, porque con el apoyo de ustedes, la visión de ustedes no es la nuestra. Ustedes tenéis un sexto sentido que ese no lo tenemos nosotros. Y entonces, enriquece esto, el carnaval está a la boca y estamos comenzando. Quiere decir que esto está abierto para vosotras, igual que está abierto para todos nosotros. Que no os sintáis menos que nosotros, ni tengáis reparo ni entrar por aquí. Que las puertas están abiertas, ya sabéis. Y entonces, pues, yo daros la bienvenida, que sepáis que aquí tenéis vuestra sede, para lo que haga falta, aquí estamos la Junta Directiva, a vuestra disposición. Ahora quiero presentar a Lola, como conocéis a Lola, a Conchi y a Mari, que son ellas las que van a llevar peso de esta charla a Coloqui. Que bombardéis con muchas preguntas, que no os quede ninguna duda, tanto a ellas como a nosotros, si queréis hacernos alguna pregunta a nosotros. Y eso, que os queremos mucho, que no os despeguéis de nosotros y que aquí estamos para lo que haga falta, ¿eh? Muchas gracias por vuestra asistencia y viva el carnaval. Gracias. Buenas noches y bienvenido a esta, que es vuestra casa. Dar las gracias a la Junta por confiar en mí para dar esta tertulia, que espero que sea un homenaje a todas las mujeres que están involucradas en esta gran fiesta, que es el carnaval. No solo las que hemos tenido la suerte y el honor de formar parte de una agrupación, o las que la han hecho asistiendo como musas, o las mujeres que han formado parte activa en la organización de este carnaval. También las que desde el anonimato están ahí, ellas, las que siempre están con sus hombres, grandes mujeres que nos han dado grandes autores, voces y músicos. Y que siguen haciéndolo con todo su cariño y su apoyo. Desde aquí quiero que se quite el mito de que en el carnaval es machista, ya que gracias a cuatro locos y, cómo no, cuatro locas, esta fiesta sigue hacia adelante. Es decir, que sin nuestra ayuda y aportación, esto no sería lo que hoy es. Por lo que me gustaría que cada vez seamos más las que aportemos nuestro granito al carnaval. Por todas las que día a día dan lo mejor de sí mismas, por las pioneras en lograr meterse en un mundo que antaño era solo de hombre, hoy, hoy todavía es un duro papel de asumir, pero aquí estamos todas para que se nos escuchen. Desde aquí quiero que Lola nos explique un poco cómo fue su entrada en este mundo del carnaval. Bueno, buenas noches. Esto ha sido un atropello, un poco. Bueno, pues yo entré en los carnavales. Bueno, yo, como ya todos sabéis, mi padre es maolillo, porque lo sigue siendo. Aunque él diga que no, pero lo sigue siendo. Y nada, yo empecé a salir en carnavales en el año 99 con la comparsa de las niñas que había entonces. Y ya ahí, ya, desde entonces no he salido de aquí. Y yo creo que ya es hora de salir, ¿no? No, todavía no. ¿Está bien? No vas a salir. Ah, no, no. No te puede. No me dejan. No puede. La chirigota y la comparsa no me dejan. Hombre. Y nada, y aquí seguimos hasta que yo aguante o… porque charme no me va a ir a char, ¿eh? Entonces, lo tenemos claro, ¿no? Y ya está. Y seguí para adelante, intenté sacar niñas todos los días. Mi chirigota, gracias a Dios, somos 18 este año. Mucha gente. Pero bueno. Entre una… un coro… ¿Podríamos hacer un coro? Me parezco a la Alcalá. Lo sé, me parezco a la Alcalá, pero bueno. Yo estoy muy contenta con mis niñas porque me dan muchísima la lata, muchísimo, muchísimo. Y mis niños también, venga. Tengo cuatro niños, nada más. Uno de ellos es Darío, el que está allí atracomiendo. Este año, como ya bien he dicho, somos 18. Ha entrado allí mi chaval, aquel que está allí con el móvil. El niño de Enrique El Coplero, otro niño de… Mi Alberto El Huevo, como se le suele decir. Y mi solita, el niño sola. Que son niños del carnaval. Que son niños también del carnaval, claramente. El niño nacido en el carnaval. Porque es gracioso, porque yo salgo en un lado con sus padres y después salgo con ellos. Yo soy el engarce. Yo soy el engarce del popurrí, ¿sabes? Yo salgo con uno y con otro. Y la verdad es que es una pasada que tú termines de ensayar con un niño y empieces a ensayar con su padre. Bueno, y este año también sale mi Lucía conmigo, porque es mía casi. Porque casi la he criado yo. Y verla allí con todas las niñas y tal, eso es una pasada. En verdad es una pasada. Porque yo, el año de la niñera, la poníamos en medio del ensayo, ¿no? Con el masicosis, todas cantando, ¿no? Y la niña empezaba a llorar, ¿no? Y una llegaba y le pegaba un patón al masicosis y la niña… Y ya sale conmigo. Eso a mí ya no me lo quita nadie. Que aquella salga conmigo por primera vez, oye, a mí ya no me lo quita nadie. Hasta luego, que ensayéis bien, ¿eh? Ensaya bien, ¿eh? No, 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 ensayáis ustedes hoy. A mí no me hace falta. Y, hombre, eso es un privilegio, ¿no? Que Lucía, que yo no sé cuántos años tiene ya. Trece. Lo cual quiere decir que yo soy una vieja. Todas. Soy vieja del todo. Y la verdad… No estás vieja. Sí, pero déjate, déjate que yo la críe a aquella. Y me hace mucha ilusión que salga conmigo este año. Si a mí me hace ilusión, ¿qué va a sentir su madre? Que la lleva cantando al lado. Normal. ¿Qué va a sentir su madre? Y eso lo sabemos nosotros ya por experiencia. Claro. Porque nosotros, el primer año que salimos en carnaval, que hacía muy reciente, salimos las dos con nuestras respectivas hijas cantando al lado nuestro. Y la verdad que fue muy bonito. Y Alfonso. Alfonso salió de la casa. Me vayas a llorar. Llorar no, pero escríbete un paso doble. Para llorar no, pero escríbete tú un paso doble. Escribe un paso doble, hijo. Verá cuando estés tú aquí la semana que viene. Te voy a dar poco. Bueno, mira, ahora quisiera preguntar, Retro, que qué sintió cuando se presentó Demasi. Que para mí fue lo más grande. Tanto el salir como en el pasillo bailando, que me lo pasé estupendamente. Como Candela cuando me preguntó por mi abuelo y arranqué a llorar y no lo pude evitar con mucho que... Cuando vi que el público lloraba, porque cuando salí estaba el público llorando y yo no entendía por qué lloraban, porque ellos lloraban y no era lógico. Mi padre, que estaba más ancho el tío, no cabía por el teatro. No cabía. Pero yo creo que sigue ancho, yo creo que sigue ancho el curro. Hola curro. Él no cabía por el teatro. Pero fue muy bonito. Es un cúmulo de sensaciones que eso no... Hasta cuando me saqué el hombro en el teatro, que estuvo también muy bonito. Era que fue un año muy completo. Fue muy completo. Yo me lo llevo como una de las mejores experiencias de mi vida, de verdad. Ahora, ¿qué quisiera que se lo pasases a tu madre? A mí me gustaría, como a todos, escuchar tu experiencia de detrás, siempre, de una persona que está siempre metida en el mundo del carnaval. Bueno, pues ya ves. Pero lo bueno, ¿eh? Lo malo no, ¿eh? No, y lo malo. ¿De detrás de aquí el muchacho? Treinta y cinco años, disfrazándose. Treinta y cinco. Yo no, yo no, yo no. Y yo nunca le he quitado las ganas de salir A mí me gustaba Me gusta mucho el carnaval Yo he ido embarazada Con los bombos Y nunca Y cuando él ha dicho por cualquier motivo Cualquier año No quería salir Yo nunca le he dicho Pues sí, pues esto, pues lo otro Porque a mí me gustase, ¿no? No, 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 siempre lo he respetado Después ya acababa la hora de salir Y yo en eso siempre lo he respetado Y la he apoyado en todo lo que he podido Cuando se han podido hacer los disfraces Se han hecho, si no, pues yo como he podido Y con mi hija Por lo mismo, en el pasado Hombre, ella ha nacido dentro del carnaval Hombre, está, me acuerdo yo Del año de buzón de paso Estaba mi marido tocando la caja Acabó el carnaval y a la semana Tú va ella O sin que imagínate tú Más carnavalera que estás Es que ya estaba en el feto Dentro Me parece a mí que me harías Ensayando Yo no sé cómo me hizo Me cogería Yo qué sé Muy bien Conoce a mucha gente Cada uno de una leche Porque eso es como Unos más buenos Otros más malos Otros más hijos de ellos Otros menos Pero vamos Que esto es un mundo mundito Hay que saber disfrutarlo Y llevarlo No peleas Porque no hay que pelear Si no te cae bien una persona Pues le hablas menos Pero no peleas Que eso no vale para nada Ya sabes ¿Sabes? Y que nadie te quite las ganas De decir Pues te la había dado de yo la vida Y se va a quedar En su casa cerrada Pues no ¿Me entiendes? Hay que ser ¿Ya está? Pues yo es que me ha quedado ya muy vieja Que si no hubiera salido ya No digas eso Porque yo salí La primera vez Con cuarenta años Porque estoy pensando En presentarme De musa De segunda edad De tercera edad Lo hemos dicho Verdad que sí Hemos dicho Que queremos salir De musa A lo mejor me presento ¿A lo? En mi chirigota Podemos recoger A todo el mundo Pero no puedo competir Con chavalería Tiene que ser De X años Escúchame Que a mí esta gente Me tumban ya A mí me matan Así que allí El que quiera salir Que vaya para allá Yo como segundo recurso El primero es Alcala siempre José María Alcala El primero Yo el segundo Bueno yo cuando se apruebe Ya presento mi candidatura Así que eso Es muy bonito Es un mundo muy bonito Como el que le gusta La Semana Santa El que le gusta La feria Pero esto es muy bonito Si sabes disfrutarlo Y llevarlo bien Y diferenciar Una cosa de otra De otra de otra No se parte de los problemas Vienen aquí Vienen a disfrutar Pues sí Ahora quiero hablar Con Rebeca A ver Que sintió El año pasado Presentando La gala Por primera vez La gala de las musas Bueno yo Ay que vergüenza Ay que me he confundido De nombre No te preocupes Que a mi me hacía mucha ilusión Porque siempre me ha gustado El carnaval Mi padre Ha salido También Y sale 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 conmigo Y yo me acuerdo Que era pequeña Y mi padre Siempre me enseñaba fotos Me cantaba chirigotes Y eso Y es algo que lo he llevado También desde muy pequeña Y bueno El año pasado No pude salir Con la chirigota De la alcalá Porque estaba muy liada Con el instituto Y eso Y que no tenía Esa finita De decir Oye yo quiero hacer algo En el carnaval No me gusta Y Magui me lo propuso Me lo dijeron Y yo claro Encantada Siempre que sea Colaborar con el carnaval Yo soy Para lo que queráis Y nada La chirigota También cabe Si quieres ¿Eh? Muy buena La verdad que sí La chirigota También muy bien Y nada Presentando bien Que me emocionó mucho Verla Los ensayos de antes Los nervios previos Estaba muy guay Porque después Las veías ahí Que estaban Tan guapas Todas Tan ilusionadas Contentas No sé Me gustó mucho La experiencia Fue muy bonita Y no Con la chirigota Muy bien También Había diferencia De edad Pero no se notaba Siempre había buen rollo Y la ilusión Si algo te gusta Vas a tener siempre Ilusión de ir De pasártelo bien No te cuesta Si es algo que te gusta No te va a gustar nunca Pues sí Y a ti Gloria ¿Qué tal? La verdad Que yo conmigo Igual que Candela Mi padre Se ha llevado Muchos años Saliendo en agrupaciones Y desde chica Pues lo llevo También dentro Y a mi padre ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Le dicen El negro Me ha dado el palo Me ha dado el palo Este no lo conoce Seguro que lo conoce Seguro Y nada Y muy bien La verdad La experiencia Como ha dicho Candela Ha sido una experiencia De disfrutar el carnaval En la calle Como realmente se disfruta Y la diferencia de edad En ningún momento Se ha notado Porque es que Nos llevamos todos Súper bien Y la verdad Encantada Había buen rollo Siempre Siempre Todos los ensayos Sí Además que es verdad También ¿Cómo ha sido La transición De ser musa Presentarte como musa A ser coordinadora De las musas? Pues no sé Yo estaba ahí Siempre metía Con las musas Por mi hermana Desde que soy chica Vamos Y mi hermana Maquillado Y siempre hemos estado metida Y si no ha salido Una amiga mía Ha salido mi vecina Y ya Yo desde chica Decía Mi hermana Venga Que tú tienes que salir Mi cuñado Y guau Y salí Fue una experiencia Muy bonita Yo la verdad Que lo disfruté mucho También estuve como Gertrude con mi cuello Liado y esas cosas Pero vamos Lo disfruté un montón Y además fue un año Que había poquitas niñas Que no íbamos a salir Al final salimos Y lo disfruté Una barbaridad Fue el primer año Que salió Mi hermano En la chirigosta De los chavales Que salían En los de los tontos ¿Cómo se llamaba? Los que baban por Carmona Y entonces pues Fue una mezcla De Mi hermano En chirigosta Yo de musa No me acuerdo Si Raúl salía en algo Y si no salía en algo Estaba allí liado En cualquier lado Ah verdad También salía la chirigosta Sí, sí Salía Sí, sí Es verdad Y nada Y eso A raíz de ahí Después salió Rebeca Que es mi hermana chiquitilla Y seguimos Y después salió Mi amiga Irene Y poquito a poco Pues con las musas Yo siempre he tenido relación Si no ha sido con una Ha sido con otra Y yo ya llevaba tiempo Queriendo Con Rafaelito Que también es mi amigo Y él Pues venga Pues ayúdame El año pasado Tuve la oportunidad De poderle ayudar Y fue una experiencia Súper bonita La verdad Con las niñas Transmitiéndole Lo que a mí me había transmitido Mi hermana De esto es un concurso Que venimos a pasárnoslo bien No a competir Y que la que gana Tiene su banda Y punto Pero que lo importante Es esa amistad Y que después Se conserve esa amistad Y yo fue lo que Le intenté transmitir A ella Y ya está Yo Una experiencia Súper bonita Que se la recomiendo A toda aquella persona Que quiera salir de musa Y que se meta en el carnaval Así que vamos a proponer eso Para que salgan las madres A ver si me deje al tiempo A ver si me deje al tiempo Y me presento a musa Me encantaría Vestirme de musa De verdad Aunque parezca mentira Ponerme unos tacones Así de grandes Me encantaría Caerme Pintarme Así que nada Este año Un vestido largo Me encantaría Es mentira No me encantaría Que nada Este año A seguir disfrutando Aquí tenemos a una Y yo no sé Si habrá traído Alguien más A la candidatura Sí, sí Nosotros tenemos musa Ah, a Pilar también Pues ya tenemos A Gloria y a Pilar A ver a quién más tenemos Y a ver si este año Disfrutamos Y que eso también fue Muy bonito De esta junta nueva Que se le diera un día De importancia a la musa Porque yo el año que salí Es verdad que salí muchas veces Pero salí Y estaba el teatro vacío Y... Pero el año pasado Eso fue súper chulo Que estaba el teatro lleno Y fue un día solamente para ella Y ya está Y no pudieron salir en la carroza Yo mi año salí Me mojé Y llegué hasta Rea A montar la carroza mojándome Mojándote Tú te mojaste Tú te mojaste Sin quererme salir Así que nada Eso Que quien no se metía Que se meta Yo que estoy por todos lados Mi hermano Que es auto Que este año Nos ha dicho que no Y mi cuñado Que esto es Está aquí metido todos los días En su segunda casa Y mi hermana igual Y mi madre también Y ya está Yo lo llevo desde antes Mi abuelo que no está aquí Es de Ciudad Rea Pero él salía allí En su murga y eso Y en mi casa Pues siempre se ha vivido el carnaval Y con el castro Pues más todavía Entonces se ha gustado La persona con la ganada de comer Lo tenemos ahí Siempre Así que no Ya está Y con vosotras también He pasado muy buenos ratos De chicas Y en el cochino Y con todo El achirigoto de la alcalá Es lo más Vamos Pues pasa el micrófono para atrás Anda, anda, anda Ahí la lleva Toma Quisiera que nos contases Cómo es tu experiencia Cantando con tu hermana Y las agrupaciones De antes Y las de ahora Yo también he sido musa Uy, pues eso no lo sabía yo Mira tú Esto se me escapa a mí Yo salí en el 94 Uy, por favor Aunque no lo parezca Yo entonces Era una chavalita ¿Verdad? Era chavalería Hombre, es verdad La pobre La pobre En el 94 Yo tenía 16 años Hombre Es verdad Bueno, yo también me lo pasé muy bien De musa, ¿eh? Lo que pasa es que las musas Entonces eran de otra manera Esto no funciona Sí funciona Sí funciona, hija Yo salí con Manolo Perea Entonces era de otra manera Todo ¿Verdad? Y yo también estuve un año Un año que nos salimos Con la comparsa Y eso también me llamó Rafalito Rafalito como siempre Me enganchó 20 No sé qué Digo, bueno, venga Te voy a echar una mano Y estuve con él Un año Y ya Yo con la comparsa Muy bien Yo empecé a salir Con mi hermana En el 99 ¿No? Y bien Lo que pasa es que nosotros Ya empezamos en un plan Que ya lo queríamos ganar todo Entonces era siempre Entonces eso no podía ser Escúchame 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 Escúchame, nena De verdad Yo todavía quiero ganar Hombre, claro Yo sé que tú sí Y además Doble Quiero ganar doble Y el problema Soy una avariciosa Y el problema de ella Es que eso Es que es una avariciosa Entonces llegó un momento En que ya no se podía Ya no se podía Entonces, por ejemplo A esta y a mí Nos tenías fritas Siempre Y a la pobre de la piqui ¿No te acuerdas? Nos tenías siempre fritas Ya se puso en un plan la cosa Y además ya también Nos empezamos a casar Y los niños Niños Y quieras o no Aunque digamos Es igual un hombre Que una mujer en el carnaval No es lo mismo Porque yo lo saco por mí Yo, mi marido Me tocó un cofrade Mi marido se va Y yo me quedo allí Si llego a saberlo Me enrollo un cofrade Pues no Pues es lo mismo O quizá peor Entonces él se va Tú te quedas Pero claro Él no es lo mismo Yo lo saco por mí No es lo mismo Yo a mí me cuesta mucho Hoy, por ejemplo Antes de venir Yo tenía una maratón ¿Sabes? Pero es eso Yo me lo pasé muy bien En carnaval Lo que pasa Es que yo respeto A todos los que les guste la calle Pero a mí, por ejemplo Yo veía los vientos Por el teatro Nuestra comparsa Siempre fue así Nuestra comparsa Y como ya es que Ya se puso en el plan De incurcada Lo peor que nos pudo pasar Nosotros fue ganar ¿De verdad? O no, ¿no? Bueno, a ti no Pero al resto sí En mi opinión Lo peor que nos pudo pasar Nosotros de verdad Fue... No, pero es que somos diferentes Es que ella y yo Somos muy diferentes El que nos conoce Sabe que es verdad Yo creo que nos pasó eso ¿No, Lau? Porque es que fue así Es que ya lo único Que pensábamos Era en ganar, ganar Es que yo estaba ensayando Una noche buena Con la agonía aquella ¿Sabes? Es que es verdad Mira, que esto Lo va a ver tocar mona Aquí ya Es que es verdad Y parte de Marbella Que yo se lo voy a mandar A mi hermano Es que lo va a ver tocar mona Es que es verdad Es que esto lo ve Todo el mundo aquí ya Hemos ensayado Una noche buena Hemos ensayado Un día de reyes Pero te estoy hablando De cuando quería ganar Eso es Que siempre Que era siempre No, pero fue al final Bueno, pues pregúntale A las de atrás tuyas Si ensayan o no Estas criaturas van a decir lo mismo Ala, ala, María O Carmen Carmen Bueno, Ana B Ana B Ana B Ana B Bueno, ahora ha cambiado Un poquito la cosa Menos mal Alguien ha podido Un poquito la cosa Menos mal, a ver Hombre, ahora se va Esto más relajado Más relajado No como los años De la comparsa Porque tú no sales Con el Andrés Así que nada Bueno, y que ¿Cómo es tu viviencia Sabiendo que va a salir Tu hija contigo? Hombre, para mí Es lo más Ya ves Porque ella mamaba El carnaval Desde que Es que lo mamaba Es que yo le he dado El pecho a ella Ensayando los ensayos Y embarazada de Irene Y embarazada de Irene también El año de la niñera Irene nació en mayo Y estaba embarazada De Irene Cantando con la niñera Que de hecho Un día no pudo venir a cantar Porque le di una siática Y tuve yo que cargarme Todos los hartos Con la pobre de la piqui Todavía me estoy acordando No pude cantar Qué pena Una pena, ¿eh? No me importa lo que es eso De verdad te lo juro Ese fue el peor día De mi vida allí Cantando en Canadá Le me refiero, ¿no? Me llama y me dice Lola, no puedo cantar Y yo ¿Eh? Dice Que tengo una siática Que no me puedo mover Y digo No te preocupes No pasa nada Ya saldremos como sea No sé qué No aguanto Cueco el teléfono Y digo Me cago Me lia a llorar No sabía lo que hace Me lia a llorar Me llevé tres horas llorando Y ya cuando me carme Digo Bueno, vamos a ver Cogí el repertorio Y digo Vamos a ver Tú qué haces Tal, no sé qué Ella hacía los hartos Me fui a su casa Nos fuimos a su casa Mi hermana, la pica y yo, ¿no? Y nos liamos Bueno, vamos a ver Tú qué hartos haces Tal, 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 tal Digo, bueno Aquí puedo llegar yo Tú puedes llegar aquí Y medio más o menos Echamos Aquel día Ahora se cerraron las cortinas Y estamos todos así, ¿no? Porque la niñera era todo La niñera era todo felicidad Íbamos siempre Que eso la Lola también Lo tuvo que ensayar No, sí Es verdad Es verdad No, es que ella no sea No, es que No, pero Ella Que te he traído yo, ¿vale? Te he traído yo ¿Vale o no? Uy, qué calor Ella cuando canta Se pone muy Muy Y entonces Aquel tipo no Se podía hacer ¿Sabes? Ella es muy Entonces cuando Aquel tipo no podía hacer eso Pero lo que está contando Es verdad, ¿eh? Entonces pues Es que no se me ha ido El santo al cielo En sallar y todo el rollo Que siempre estábamos riendo Cuando cerraron el telón Ah Estábamos todas Todas muy guay Con los paraguas Cerraron el telón Y no se me va a olvidar Todas Soltamos los paraguas La maleta al suelo Y nos hartamos de llorar Porque la tensión Que nosotras vivimos Aquel día Porque esta criatura No estaba Y todas acordando Y todas sabiendo Que nos estaba viendo Por la tele O nos estaba escuchando Por la radio Decíamos Si nosotros estamos Tengo otros dos Pero estoy eso ahora mismo Digo Si nosotros Estamos sintiendo esto Que está sintiendo Ella que no puede estar aquí Hombre Y Faltaba cualquiera Y verás Se nota Pero como canta Anabel No canta nadie Como canta Anabel Como canta Anabel No canta nadie Aquel día también Sonia No pasamos mucho Todavía muchas veces Nos acordamos La pobre la Sonia Que nos ha pasado De todo también Carmen Cuenta 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 tu historia Muño Mi historia Mira aquellos dos Que están allí Los dos juntos Ahora mismo Cospiran contra mí En la chirigota Estaba esperándote ya Si claro Porque ellos se creen Que mandan ellos En la chirigota Y ahora El letrista Y la cantante Si 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 Y se van a Armiro A la taquita Y se lian los dos Toman café los dos Y yo me entero Cuando a la rato Y me salta El uno Y me dice Pues yo creo Que deberíamos De hacer esto Así Y cuando llego Al ensayo Me dice la otra Me ha dicho el Darío Que tenemos que hacer Esto así Y así Y así Digo Este me ha dicho Que Y ustedes Estáis conspirando Contra mí Los rodillos Es que aguantar a Lola Otra vez Y yo Lola Si llego a saber No te montas madre Pero te la vamos Eso no lo sabes Nada más Las que han salido Con ella Telita Vas para segunda fila De cabeza Loli Yo te quiero Pero es la verdad Si la verdad Es que la queremos Todo el mundo No Que hija Que te voy a piropear Ah Venga Vale Venga Callarse Que me van a piropear Que yo Hombre Que yo estoy muy orgullosa De tener el grupo que tengo Las niñas en sí Nos llevamos Fenomenal Todas 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 Y Mejor autor A que sí Mejor autor Imposible Y mejor directora También Es que tenemos un grupo Completo Quiero la esquina Lola La esquina quiere La esquina La esquina quiere Ahora el electrista Que tú diriges Esto Venga no Sí A ver Cómo se plantea A un hombre Escribirle A una agrupación De mujeres Y no dejes El meeting Directo Mira Estaba pensando antes Cuando te escuchaba Conchi Lo del tema Del machismo Hay muchas mujeres Que están empeñadas En eso Que hay machismo Yo lo he visto Desde chico En mi casa Y yo no he visto A mi padre Ser un machista Con mi madre Todo lo contrario Mi madre Ha sido Incluso Más importante Que él Mi padre No hubiera podido Salir en la vida Antes no había Costureras No había artesanos No había nada Lo hacían ellas Los tipos Eso Es una cosa Que me llama Mucho la atención Porque hay niñas Que están empeñadas En que hay machismo Y yo no creo Que haya Que lo haya Sinceramente No creo que lo haya Mi prima Rocío Aún pasa de hablar Machismo Del carnaval Cuando yo no lo veo Entonces es imposible Que lo haga Porque no me sale Eso es por ahí Después Lo mismo lloro Que yo soy muy maricona Con el tema de las niñas Cuando el año de la vieja escuela Que yo llegué Y no me gustaban Las letras que tenía Y demás Bueno Intenté ayudar Pero sí que es verdad Pero sí que es verdad Que el año pasado Con todo lo que había vivido Con la comparsa Años de la puesta De que bueno A todos lados Donde íbamos Todo el mundo hablando De nosotros Tal Sí que es verdad Incluso el año pasado También con la comparsa Mágica De las cosas más bonitas Que he visto en mi vida Ha sido por culpa de ella Y era porque Cuando se cerró El telón de preliminares Era una cosa Que yo no había vivido nunca Yo la comparsa nuestra Cierra el telón Sí, unos abrazos Va, muy bien Va Pero ellas llorando Y vengan a llorar Y vengan a llorar Y no paraban de llorar Y en camerino Que no me decían las letras Que no sé cuánto Entonces yo para mí La mujer en el carnaval Tiene que estar Debe de estar Y Y Y todo lo debemos de decir Y ustedes mismas Sois las primeras Que debéis verlo Porque ustedes Yo creo que Hay mucha más machista De ustedes Sí, es verdad Que de nosotros mismos En eso es lo que yo me quería referir Nosotros muchas veces No echamos cuenta De que Son mujeres No, no Muchas veces Sois ustedes Las más machistas ¿No? O si una comparsa de mujeres Sois ustedes mismas Ellas mismas No, la exigrota de las niñas No es una exigrota de Carmo No es la exigrota de las niñas ¿Vale? Y Y es una cosa preciosa Escribirles a ellas ¿Por qué? Porque yo escribo A los lados opuestos ¿No? Una comparsa Que bueno Que llega casi a la perfección En afinación En montaje En trabajo Y otra que no es así Y otra que no es así ¿Vale? Que no vamos a engañar Entonces Pero este chico Tiene una cosa Que no tiene la comparsa Y lo digo a boca llena Que es ilusión Que es gana Que es una cosa Que tú lo ves Que no lo ves en la comparsa La comparsa Que a ti te transmite Para que tú sigas escribiendo Efectivamente No es porque Para mí no es ninguna obligación Escribirle a ellas Al contrario Es una gozada Porque además Tú llevas una cosa Y aunque a ellas No les guste Te lo defienden Como si fuera Lo mejor del mundo Para comprar Esto es una mierda Esto no vale Y es así Entonces a mí Cuando ellas querían No, la comparsa Yo tenía muy claro Que de comparsa No les quería escribir No porque no Sino porque no valen Para comparsa Ahí sí conspiramos Contra ellas los dos Y la han demostrado De que son mucho más Chirigotera Que comparsa Sí, es verdad Porque él me decía Que ya las niñas Quieren salir otra vez De comparsa Y de comparsa No pueden salir las niñas Porque van a quedar Las últimas en todos lados Porque no cantan nada Dice Y ahora mismo Está el nivel muy harto De comparsa Para que ellas Hagan una comparsa Porque no hacemos Una chirigota Y yo Digo bueno A ver lo que dicen ellas El 90% dijo que no Desde el primer Yo no salgo de chirigota Yo soy comparsista Perdona Que tú eres comparsista La única que dijo Quiero salir Quiero salir La chirigota Fue ella Y al final No pudo salir No pudo salir Y es verdad Que fue ella Y Sonia también Que estaba ahí Sí, que sí Que no Que sí Que no Eran las únicas Exactamente Eran las únicas Que decían Vamos a salir Y una chirigota Pero ahora El plan no era ese El plan era Él escribiendo Una comparsa Más triste Que un velatorio Esquiñoncito Pequeño Qué triste eres Es muy triste ¿O es? Reconócelo Sí, sí Totalmente ¿Lo ves? Con mi Darío ¿O na? Pero muchas veces Me preguntan ¿No? Y yo ¿Y cómo le escribes A unas niñas Y lo que no saben Lo que no saben Que ojalá Mucha gente Pudiera escribirle a ella De verdad Que sí La suerte es mía Te lo digo de verdad Porque yo tengo Mi comparsa Y bueno Y evidentemente La comparsa Para mí Pero que escribirle A ella Para mí Es un gustazo Y en ningún momento Obligación Todo lo contrario Y yo divido Sus temas con otros Y por eso Me da mucho coraje Escuchar lo del machismo Conchi Porque no paro De escucharlo Y no Y si Nosotros por ejemplo Lo que escribimos Que ahora mismo En Carmona No hay mujeres Que escriban Pero bueno Ya va siendo hora De que alguno Se anime Y tal Pero sin Sin la musa No habría No habría letra Sin la cosa bonita Del carnal Sin mujeres No habría autor Que fuera capaz de escribir Además A la vista está De que cuando un autor Pelea con la mujer Yo lo he visto este año Se nota perfectamente Cuando no Que no Que no rinde Lo que tiene que rendir Entonces por eso Siempre digo Que la mujer Es incluso más importante Que el hombre Y no es porque da bien Con ustedes Porque no lo es Es que tal como lo he visto En mi casa desde Chico Y tal como lo sigo viendo ahora Yo he peleado con mi mujer Y no soy capaz De hacer un paso doble Soy incapaz Es que por eso mismo Es que por eso mismo Esta tertulia estaba dedicada A eso A la mujer Y en un principio Pues se pensó Que yo me iba Como he salido en agrupaciones Que yo me iba A dirigir solo y exclusivamente A lo que es Las agrupaciones En las que Y yo dije que no Porque yo Por desgracia He vivido el carnaval De muy tarde Y además Mayor Pero si es verdad Que a mí me ha gustado El carnaval De toda la vida Por circunstancias de la vida No lo pude vivir antes Y yo siempre veía Que Porque yo lo he hecho Con mi hija Hacerle un traje a mano Para poderla sacar En el desfile Y eso lo hemos hecho La madre El padre Ni se se enteraba Siquiera Porque la niña Quería salir Yo le he hecho Otro disfraz Para que se fuera Con su tío A la cabargata De A desfile También otro año Ascondía Porque su padre No le gustaba Y no quería Que saliera ese Y yo pues Se lo hacía Entonces Yo me sentía Identificada En tu madre Que le hacía Los trapos A tu padre Y te los hacía A ti Para que acompañara A su madre Entonces Es que Yo lo que me quería Referir en este sentido Era que yo lo que quería Era que fuésemos Todas las mujeres No solo las que tenemos Hemos tenido Como antes he dicho Un pequeño papel En este mundo Del carnaval Si no las que Desde detrás Vienen empujando Porque aquí tenemos A la mujer de Curri Que ya Ha vivido El carnaval Desde dentro Pero porque Acompaña a su marido Y lo sufre más Exactamente Entonces Yo lo que quiero es Con esto es Que Los que vienen detrás Como las niñas Que son más jovencitas Las que salen de Musa Que apoyen Al carnaval Y que Se metan Como Yo estoy ahora mismo En la junta Del carnaval Hoy en día Somos dos mujeres Los demás son hombres Y ahí no está escrito Que sean ellos Los que tienen Porque Esa es mayoría En las mujeres Ellos en ningún momento Nos han puesto Pegas Ni en esta Legislatura Ni en las anteriores Que era Ahí sala presidenta Éramos más Éramos Casi La misma de mujeres Que de hombres Quizás que hubiéramos más mujeres Al principio Éramos más mujeres Que hombres Eso es lo que yo quiero Que Con esto Con esta tertulia Que las Que venís Que sois más jóvenes Se involucréis más Estéis más pendientes Más pendientes De meteros En En la junta O yo que sé O cuando hay que ayudar En Vivir carnaval Desde dentro Pero trabajarlo también Porque si no hay personas Como los que hacen Las carrozas Los que vienen A echar una mano A los carteles O lo que sea Esto nunca va Para adelante Esto tiene que ir Con la ayuda De todo el mundo Lo mismo en hombres Que en mujeres Es lo único Que yo siempre he querido Mira Conchi Una anécdota Una anécdota Un día Ahora que he visto a Jesús Que está aquí delante mía Sabes lo que voy a contar ¿No? Lo sabes Todavía no estaba Estaba la junta esta nueva Todavía estaba Era quizás Fuera el último año De Isa Penúltimo Por ahí andamos ¿No? Y la comparsa Pidió un día En Sayaki Porque queríamos cambiar La historia Del gafas Este que es muy pesado Cambiar a la acústica Y entramos Entre yo A la paz De Andrés Entramos los dos Y estaba Joselito Vosotros Estabais todos aquí Trabajando A toda la pastilla posible Porque esto empezaba ya Y me quedé así mirando Y Andrés Esta palabra mía Y yo me quedé mirando Y le digo Andrés ¿Tú ves esto? Esto es más carnaval que el que nosotros hacemos Y se lo dije Y Jesús Se enteró Y va y me lo pone en el Facebook Pon ¿Te acuerdas? Vamos Que es como si hubiera sido hace un rato Y yo también he vivido esto de aquí De carrozas De historia A mí lo único Lo único que me falta Es hacer lo que hace Juan ahora Echártelo He sido de todo ¿De qué va? Sí Que no tengo tiempo para echarlo No, no, no Déjate Mira, yo he sido He salido en comparsa Chirigota He presentado el carnaval He estado en la asociación He sido presidenta del jurado Secretaria Enlace ¿Te falta ser pregonera? Ay, 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 ay Pues sí Hemos tenido dos pregoneras Por favor Cuando lo veáis Cortalo Corta eso Por favor No Conchis Carlos Buenas noches Quería hacer una pregunta Porque se habla de las mujeres Y yo quiero Como me gustaría ver un día Porque a lo mejor Letrista, autor Por desgracia No todo el mundo Tenemos la capacidad De las personas Que hacen las letras Pero yo creo que tocar una guitarra Tocar una caja Tocar un bombo Yo creo que dentro de las posibilidades Estamos casi todos Creo Y yo todavía no he visto ninguna agrupación en Carmona Que la totalidad de la agrupación sean mujeres Este año llevo una guitarra Ya vamos avanzando Ya poquito a poco Porque me han quitado el bombo, Carlos Ya, ya Pero que yo pediría Vamos, yo no pediría Yo me gustaría No pediría No voy a pedir nada Pero me gustaría eso Que sea una agrupación de mujeres Totalmente No porque sean mujeres ni hombres Bueno, yo no veo las agrupaciones de los hombres Mujeres tocando instrumentos Hombre, cuando los hombres se disfrazan Parecen mujeres Muy bien Sí, pero Escúchame Todo el mundo sabe que son hombres No mujeres Carlos, el año pasado Cuando esta gente Vamos a hacer la prueba Muy curiosísimo Lo que yo voy a contar, ¿vale? Vamos a hacer la prueba Del maquillaje de la chirigota ¿A quién le hacen la prueba? Al huevo Mandan la foto Al grupo del guase Parecía la aniga artiburo Tengo la foto guarda Si la queréis, la veis Huevo hijo, huevo hijo siempre Yo eso es una cosa Que estoy con el Carlos Y ella sabe que lo he dicho mucho Sí, 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 es verdad Me encantaría de que algún día Ellas cargaran con la guitarra Cargaran con... Bueno, este año Hay esta rocía Esta rocía de guitarra Pero todavía faltaría otra más El bombolola y otra Una caja Para mí sería Y además lo he dicho Muchísimas veces Y me encantaría eso también Estoy con Carlos totalmente Hombre, a mí también me encantaría Pero ahora mismo A la fecha que estamos Un poquito imposible Bueno, para este año Hombre, para este año Pero para los que vienen Escucharme Que es que mi chirigota Está abierta a todo Soy José María Alcalá Dos El pobre Y una segunda pregunta Porque se está hablando mucho Aquí o la mayoría de la territoria Se habla mucho del papel de la musa La musa en el cánabal de Caramona Y quería preguntaros A cualquiera O bien a ustedes de la mesa O cualquier musa Que haya salido O vaya a salir ¿Qué opináis en el caso de Cádiz? Que nos miramos mucho En el espejo de Cádiz Para tantas cosas Precisamente del carnaval Que ya el año pasado Quitaron Lo que es la La presencia de la mujer En el teatro Allí Desapareció Por temas políticos No sé por qué fue Pero Quitaron totalmente Lo que La parte Esa Quería hablar ¿Qué opináis ustedes Como mujeres? Yo tengo mi opinión Pero yo me la reservo Yo quiero que opinéis ustedes Como mujeres O las musas O quien lo crea ¿Vale ustedes o voy yo? Venga, habla usted de algo, ¿no? Habla usted de algo, anda Allá voy Que ha cogido carrera y todo Para mí es un atraso Es un atraso Porque te explico Por qué se quitó Se quitó Porque Supuestamente Volvemos a lo mismo Porque supuestamente Era machismo Como allí no existe La figura del ninfo Que aquí Sí existe Pues El fauno Se quitó Allí Porque era machista Era como Que la mujer Era solamente la mujer No había hombre Es un atraso Porque sin Sin una musa Sin una ninfa No hay inspiración En el poeta Que es el que escribe Si no hay inspiración No hay carnaval Y sin musa También es una esencia Yo que fui la musa De una chirigota Muy marchosa Y yo lo pasé muy bien Y quitan muchas posibilidades Ahí Y en Cádiz Lo piden mucho Si se lo quitan a Cádiz Ya Es que se lo van a cargar Sin ninfa Como lo quiten a ti Le va a acabar Pasado por la refundación Eso Muy bien Tú Te metes caña Yo pienso que La que se presenta Y es porque quiere Exactamente Verá Que tienen la opción De salir en chirigota Salir en comparsa Salir de ninfa Incluso tienen más opciones Que los chíos Porque los chíos No pueden salir de ninfa Estaría súper guay ¿Sabes? Los chíos no pueden Entonces yo eso lo veo Una tontería Así O un maneje ahí político De Erkichi No sé qué Yo eso lo veo Una tontería Y la que se presenta Porque quiere Vamos Que ahí no obligan a nadie En salir o no salir Y que es una figura machista Que lo quitamos Porque es machismo Es una tontería Verá Que es verdad Que allí Allí Solo salían en Canal Sur Saludando Que no hacían otra historia Porque después Cuando se vestían De lo que es el traje No se veían Porque se veían Solo de piconeras Y ya está Allí en la esquinita Vale Pero es un papel Que ha estado siempre Y que la que se presenta Es porque quiere Yo tampoco Que entra en el falla Todos los días gratis Verá Que yo no lo veo Eso Eso es política Pura y dura Yo creo que ha sido Más un tema político Porque como están tan En el plan en el que están De ahora lo vamos a hacer Todo igualitario Creo que ha sido eso Pero vamos que Cuando entre otro partido político A la Artur En el G Pues me imagino Que las volverán a poner Digo yo Es que yo eso lo veo Una traje Es que lo veo Es que es ir para atrás Conchi Es que es ir para atrás Porque la que está Es porque quiere Volvemos a lo mismo Es como la comparsa de Cádiz De las niñas de Cádiz Como el paso doble Que les cantaron Como yo lo escuché Encima le echan cara a ellas Que no salen Pero si no podemos salir Las niñas de Cádiz Cantaron un paso doble A las ninfas Si es que no podemos salir Subirse aquí y cantar Pero es que todo el mundo No puede cantar allí Pero todo el mundo Puede cantar Pero todo el mundo No tiene el nivel Para cantar Ni las posibilidades ¿Sabes? Pues sí ¿Puedes más? ¿Puedes? ¿Puedes? Sí, sí, puedes ¿Qué digo yo? Que las de la cultura ¿Cuándo van a hablar? Yo le quería hacer Una pregunta a mi marido ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala, hala! Esto no me lo pierdo ¡Uy, Pepe! Antes ha preguntado Es que yo soy marido consorte Aquí ahora mismo sí Antes ha preguntado Conchi A ella cómo vive el carnaval Porque el que sale en carnaval Es su marido Y a ti te pregunto Que cómo has estado viviendo Tú el carnaval Cuando salía tu hija Tu hijo y tu mujer Y tú decías que no eras carnavalero La verdad es que yo no soy muy carnavalero O sea, soy consorte Acompañante Cuando vivía en esa época Que tú dices Ya no Ya soy componente Ya soy componente Ya estoy metido Pero sí, sí Aunque no me guste Pero ya soy componente Pero en aquellas fechas Era muy difícil Porque si no me tienes Que quedar solo en casa Y Oye, macho Pues A ver, me tengo que ir con todo ¿No? Eran tres De cuatro que somos Tres se me iban a ensayar Y además en la misma agrupación Por lo normal es que yo también me fuera Alcalá Con el tiempo Llegó a nombrarme El subdirector de la agrupación Yo creo que llegaba yo antes que Alcalá Por estar presente Yo creo que llegaba yo antes que Alcalá Y si hubiera tenido que tener las llaves Pues yo hubiera abierto aquello Vamos que tampoco Es un problema Al final te gustó, ¿no? Al final te gustó Bueno A ver, no es lo que más me gusta Me gustan más las ferias Pero Pero bueno Es muy bonito también La verdad es que Dentro del mundo del carnaval Como bien decían antes Hay muy buenas personas Hay Gente mejor Gente peor Como en todos lados, ¿no? Y Se pasa bien La verdad es que se pasa bien Sobre todo A ver, Alcalá Una cosa que nos ha enseñado Es A vivir en la calle Y en la calle se pasa muy bien No tanto en el teatro Que ya nos hemos borrado De ese teatrero Ahí ya nos llegamos nosotros Pero Te pones cuatro trapillos Y te vas a la calle A cantar unas letras Que todavía no te sabes Y después nos vamos a la casa Manolo Vera Bueno Bueno que Que hablando de casa Manolo Vera Es el único año Que me ha dejado entrar Porque Porque tú eres comparsista Era Comparsista Ahora ya eres Que yo sigo siendo estúpida Bueno, sí Pero eres chirigotera Eso sí es verdad Pero De eso nadie tiene la culpa Lola Tú eres estúpida Eres estúpida Desde nacimiento Pero te voy a decir una cosa Aquel rato a mí no me lo quita nadie Claro Nosotros hemos vivido allí Aquel ratazo que yo eché allí con las niñas Este año Bueno, yo el pasado Yo el mejor sábado de carnaval Que yo me he vegado este año con las niñas Porque ese año Este año El sábado La comparsa Como somos Willy Fox Seguimos siendo Willy Fox Pues el sábado de carnaval Tuvimos que ir a cantar a gine Y no pude disfrutar Todo Un completo Un completo Pero estuve desde las dos de la tarde Hasta cerca de las doce de la noche con ella Y aquello fue brutal Brutal Porque tengo a la abanderada Tengo un cachito de cultura en mi chirigota Que es Aurora La tengo un cachito Y es más pesa Es pesa Yo voy a la calle Yo voy a la calle Quilla, espérate, joder Pero espérate Botellines, botellines Quilla, te vas a la alcalá Quilla Vamos a la calle A la calle A la calle Y te puedo asegurar Que ha sido el mejor sábado de carnaval Que yo me he pegado El de este año con las niñas Además lo de Manolo Vera Empezó porque el primer año nuestro De chirigota Segundo de la flamenca Segundo Él no podía ir Porque tenía Su padre un poquito mal Entonces nosotros fuimos Como el año anterior Habíamos ido a su casa A cantarle el repertorio Pues aquel año Que no podía ir Al teatro a vernos Fuimos a su casa Y desde entonces Él tiene Todos los sábados de carnaval Las puertas abiertas A la cultura Y a cuantos amigos quieran A la chirigota A la chirigota Además me lo dijo en la puerta Yo llegué tocando el bombo Con el huevo Y me paró en la puerta Y me dijo Que sepas Que no vas a entrar más nunca ya Aquí está prohibido Gente estúpida Te lo juro Por mis dos sobrinos Que yo no voy a más nunca Pero ese es el problema Manolo Vera Tiene un problema conmigo No es un problema Son dos ya Porque ya tiene dos niñas Metidas en la agrupación Gracias a la pobre Pues Pero vamos Que gracias de la chirigota Puede estar en la República Checa En Bulgaria O en Australia Donde ella quiera No, ya he ganado a otra Ahora sale la otra Conmigo No, y con el tiempo Te llevará a Manolo también No, Manolo es nuestro Manolo y Pepa Escucharme Manolo para ustedes Sí, sí, sí Manolo y Pepa para ustedes Yo con las niñas Ya tengo bastante Que beben cerveza Igual que los padres A mí me da igual que se entera Yo se lo digo en la cara Vamos, no tengo problema Oh, chiquillo Vaya gente Son espectaculares El biofruta también le gusta Poco, ¿eh? Poco Poco Son Como digo yo Soy López Vera Hasta el final Botellines a todas horas En la feria A las 2, a las 11 Botellines A las 4 de la mañana Botellines A las 10 de la mañana Botellines Ustedes no bebían Alcollo, botellines Que esto lo va a pedir Toca hermana también A mí me da igual Yo los quiero mucho A la familia de Manolo Yo los quiero mucho Al final he conseguido Un chirigotero más Medio Medio Porque mira No sé cantar No sé cantar Ha costado tiempo Pero lo hemos conseguido Bueno pues me están diciendo Que ya Cortemos Por lo tanto Agradezco muchísimo A todos los que habéis Podido estar A los que no han podido estar Por cualquier otra circunstancia Pues nada Con chino termines Ya que me tengo que ensayar Que me van a decir Vete a ensayar Ensayan aquí Ahora nos vamos allí Yo me enredo ahora Me enredo ahí ahora Vamos a ver Nosotros damos los premios Y damos de todo Y la gente No se disfraza Pues nada Al año que viene Las pelletas de Halloween La hacemos aquí No a ver si parís Alguna o malo A ver si parís Alguna o malo A ver si parís Alguna o malo Tengo que le haga competencia Una última cosa Que me gustaría también decir Se acabo de caer Yo me acuerdo Que yo chica a chica El micro Mi Carmela El micro Yo me acuerdo Que yo de chica a chica Yo iba a las finales Del teatro Y todo el mundo Iba disfrazado El Vera Era uno De los que siempre Ganaban Manuel y su esposa Son los típicos Que van todos los años Disfrazados Allí Pero Ya no es Ya por obligación Pondría yo Que a la final Del teatro Sereso Fuera todo el mundo Disfrazado Eso sí que es verdad Nosotros vamos Todos los años Los que estamos allí Y en el teatro Vamos todos los años Los premios A lo mejor incitan Es verdad Que incitan a las personas Pero Una final Pero que se sigue dando Carmen Con colores Con brillo Es que yo creo Que nosotros mismos Estamos echando para atrás Porque es verdad Hay mucha postura Exactamente Es que tú te puedes Poner un antifaz Un gorro De los chinos Y una camiseta Y ya estás disfrazada Y entras en el teatro Bueno Al chino Pues vas a jancar la manoli Lo primero que se cambian Son las anotaciones Terminan de cantar Y nos quitamos el tipo Yo no No, ni yo tampoco Menos yo Porque este año He ido de un lado a otro Yo el tipo me lo dejo siempre Pero sí que es verdad Que el 90% De la gente Que tuve Después El gallinero Y ella Habla de la gente disfrazada Pero yo también recuerdo La romería Que era el gallinero Aquello era una romería De gente disfrazada Los niños durmiendo Por allí arriba Pero aquello era un pelotazo La gente con las neveras allí Y los bocadillos Hombre, no estamos hablando A modo nevera Pero estamos hablando Pero que sí Que sí que es verdad Pero que yo era un pelotazo Me acuerdo cuando aquella Salió de musa mi hermana En el 94 Como ha dicho antes Y yo estaba en el gallinero Y yo lloraba Lloraba pero de miedo Porque es que Temblaba aquello Te movía tela Te movía tela Yo estaba allí Cagada de miedo Me tuvo que llevar Mi padre a mi casa Escucha El año del Tragalegua Cuando ganaron Que estaba yo con ellos Que empezaron a saltar Y yo, yo, yo Deja de saltar Deja de saltar Que nos caemos Hombre, ahora ya no nos vamos Y ahí si me acuerdo yo Toda la comparsa disfrazada Pero todo Hombres, mujeres Los niños que había Todo Y es verdad que ahora Terminamos Y te podía nombrar Muchísimo Que lo primero que hacen Es coger las toallitas Quitarse el maquillaje Y quitarse el tipo Y ponerse de guapo Porque Los de la cultura No nos quitamos los disfraces ¿No? Guapo, guapo Ponerse nada más Bueno, yo sí me pongo guapa Se quitan el tipo Que algunos están más guapos Con el tipo Sí, de verdad Bueno, pues nada más que eso Agradeceros a todos En la asistencia Y que sigáis viniendo A las tertulias Que van a seguir Haciéndose Que tenemos el día ¿Cuándo es? No El sábado Allí a mi chaval El sábado El sábado El sábado Día 11 A las 6 de la tarde Tendremos Los autores ¿Sabes? Estará Darío Estará con nosotros Estará Paco Monte Y Enrique Con que Yo creo que Va a estar interesante Y desde aquí Os emplazo Para que vengáis Que vosotros Sin vosotras Pues La que no venga De mi xirigota No sale más No sale Ya, claro Ya le diremos algo Y ya seguiremos hablando De lo de Hacerle la competencia Hablaremos con Mazona Con el Burger King O algo Y yo creo que Se hará carnaval aquí O nos cambiamos Yo soy capaz De cambiarme el nombre Ponerme Burger King O en Mazona En Mazona Pepe Lo que yo te dije Lo que yo te dije Esta mañana ¿Te acuerdas lo que te dije Esta mañana en la plaza? Le dije En vez de hacer La La Esta Hoy por ejemplo Un jueves Los sábados Pues le hacemos un sábado Un domingo Que el huevo En un guiso Ya que el huevo También está aquí El hombre trabajando Que se gane su dinero ¿No? Yo creo que sí Y le damos aquí Tordía Tordía aquí El sábado El día 11 El día 11 El día 11 Es sábado Es que es así Quiere decir Que vamos a tomar la medida Si el sábado Esto Estaba rotado de público Se harán todos los sábados Porque tiene más aceptación Que hoy Más que Lo que dice Lola Yo creo que En parte también Pepe Porque ahora mismo hay La Bueno hay dos Ensayando Están ensayando De las tres que salen Hay dos ensayando Y es Es normal que estén ensayando Y más como estamos de tiempo Por lo pronto que es Y el sábado Esto no ensaya nadie Pues si lo pongo a poner el sábado Entonces lo repito la tertulia Bueno pues Daros las gracias Que hemos echado un rato muy bueno Que hoy ha sido esto muy enriquecedor Que sepáis que estoy muy importante En el carnaval Y por favor No aburrirse Y ustedes recuperáis rápido Nosotros tardamos más en recuperarnos Cuando tenemos una bronquilla Sin embargo que yo he ensayado Nos llevamos tres o cuatro días Enfadados y ensayamos Pero ustedes al otro día Estáis fuertes y otra vez ¿Sabes? Que eso Esto no lo tenemos nosotros Pepe Un inciso Te voy a cortar ya la última vez Nosotros llevamos algunas enfadadas Desde el 2007 ¿Tú sabes qué pasa? El lunes eché a todas las niñas del ensayo De catorce que son ensayando Se presentaron cinco Y dije Irse Porque la voy a pagar con ustedes Así que las bronquillas duran más de cuatro días Sí, pero tú te recuperas al otro día No, no, no Yo no me recupero Sí, sí Que no, que no Pepe, que no No sé lo que tenéis Que yo me cabreo Que no Bueno, que muchísimas gracias Un aplauso Muchísimas gracias Aplausos 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 Aplausos